Vamos a ver ahora algunas identidades fundamentales de las funciones trigonométricas. Las identidades de las funciones trigonométricas se dividen principalmente en pitagóricas, decocientes y artíprocos. Las decocientes ya las hemos visto surgieron al principio por la definición de tangente que se define como seno de alfa entre coseno de alfa. ¿Por qué es el ente entre cocientes? Porque es la de la cociente entre dos funciones trigonométricas, seno y al coseno. Similarmente la conda de tinte es una función que ya hemos visto y también es una identidad que se definía como coseno de alfa entre seno de alfa. Estas son las decocientes. Las de recíprocos, ¿por qué se les llama las de recíprocos? Porque es un producto que hay en vida de seno de alfa. Por cosecante de alfa nos da uno, por eso se llama las de recíprocos, porque el producto nos da uno. Estas también ya las hemos visto, recordando que la cosecante se definía, cosecante de alfa se definía como uno entre el seno de alfa. Entonces, ¿por qué se les llama? Pues es despejar el seno de alfa, obteniendo seno de alfa por cosecante de alfa igual a uno. Similarmente para las demás, porque la secante de alfa se definía como uno entre el coseno de alfa, y la cotangente de alfa se definía como uno entre la tangente de alfa. Entonces, despejando el uno, nos queda el coseno de alfa por secante de alfa, que es la identidad, igual a uno. Y similarmente, despejando, nos queda cotangente por tangente de alfa igual a uno. Estas son las identidades de recíprocos. Ahora vamos a enfocarnos a las identidades pitagónicas, que como ven, al parecer, nunca se nos habían presentado. Pero pues, eso no es de todo cierto. Vamos a ver, vamos a avanzar un poco más de estas identidades. Recordando un poco de dónde surgían las funciones trigonométricas, nos remontamos a lo que es la circunferencia unitaria. La circunferencia unitaria, ¿cómo venía descrita? Venía descrita mediante la identidad, que es una identidad, x cuadrada más y cuadrada igual a uno. Esta era la identidad que debía satisfacer los puntos para pertenecer a la circunferencia unitaria. Pero recordamos, ¿cómo definíamos el seno y el coseno? Era para un punto x de la circunferencia unitaria, le llevábamos, tenía coordenadas de coseno de alfa. Y para la ordenada de un punto de la circunferencia, esto tenía coordenadas de seno de alfa. Entonces, estoy estudiando x y y en la ecuación de la circunferencia, obtenemos coseno de alfa al cuadrado más seno de alfa al cuadrado igual a uno. ¿Esto por qué? Recordando que la fisa en la circunferencia unitaria era el coseno y la ordenada era el seno. Pero bueno, aquí tenemos coseno de alfa al cuadrado. Y aquí seno de alfa al cuadrado. ¿Pero qué nos dice la identidad? Nos dice seno cuadrado de alfa. Si nos fijamos, el cuadrado está sobre el seno. Y aquí el cuadrado está sobre el seno de alfa. Esta es una convención en la matemática. ¿A qué me refiero con convención? Bueno, es que cuando se vea como se ha escrito seno cuadrado de alfa, es lo mismo que tener escrito seno de alfa al cuadrado. ¿Por qué se llama la convención? Bueno, pues porque en momentos es como que para ahogar los centros paréntesis se escriben nada más seno, y aquí se pone el exponente seno cuadrado de alfa. Y pues se va a entender que es el seno de alfa al cuadrado. Bueno, una vez explicado esto, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa igual a uno. Me acuerdo a esta identidad. Pero bueno, el seno cuadrado de alfa y el coseno cuadrado de alfa es una suma. Entonces realmente no importa el orden en el que yo tenga que escribirlo. Y podemos escribirlo como seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa igual a uno. Que es precisamente esta identidad de la primera de las identidades heterogélicas. Vamos a ver en este momento las mismas identidades.